un hijo y llamó su nombre, Er. Verso 4, concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre, ¿cómo llamó? Onan. Póngale ojo a Onan, póngale mucho ojo. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre, Sela. Y estaba en Qesib cuando lo dio a luz. Después, Judá tomó mujer para su primogénito, Er, la cual se llamaba Tamá. Y él, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. No da más explicación de él. Pero mire cuál es la consecuencia. ¿Qué hizo lo que hizo Judá? Apartarse. Y al apartarse se fue a juntar con una mujer que no era lo que Dios quería, sino con unos cananeos. Y entonces lo que produjo fue muerte. Hermano, el pecado, dice la Biblia, que produce muerte. Eso es lo que dice. Esas son las reglas para nosotros para caminar bien. Si nosotros nos apartamos y pecamos, dice que ese pecado produce muerte. Entonces, lo que le produjo esa relación a Judá fue muerte. Y él dice que fue malo. Y Dios dice que le quitó la vida. Sigamos leyendo. Entonces Judá dijo a Onan, Llegate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Tenía que levantar la descendencia a tu hermano, ¿verdad? No vamos a entrar en detalles de esto. Tenía que levantar la descendencia. Él tenía que seguir el trabajo. Y dice, verso 9, Y sabiendo, Onan, que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a su mujer de su hermano, partía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Bueno, dejémoslo ahí. Observe esto. Dice que la descendencia no iba a ser suya. Tómelo desde el punto de vista espiritual. Yo pregunto, ¿la obra del Señor es nuestra? No. ¿De quién es la obra? De Dios. Nosotros somos siervos. Yo siempre he enseñado en la iglesia. El día que yo me vaya, ni un cable de un micrófono me llevo. Nada es mío. Yo aquí llegué sin nada, y lo que Dios ha dado ha sido por su misericordia, y el del Señor no es mío. Si Dios me permite y no me saquen en una cajita, les digo yo a ellos, agarro unos reconocimientos que dice Israel Díaz, se los entregamos, ese sí me lo llevo, ese es mío. Pero si no me sacan en una cajita, y si no, hermano, va a venir otro que lo saque, y llevan a otro pastor, lo ponen allí, y dicen, está bien el hermano Israel, y guardan la memoria del hermano Israel, lo meten en una cajita, y ponen los de él, y de ahí llegan a otro, y sacan a ese hermano, y después el que llegó el tercero o cuarto, ya no se acuerda quién es el hermano Israel. Y se acabó. Porque no es de nosotros. Nada, hermano, es de nosotros. No nos hagamos dueños de nada. Aquí el dueño de todo es Cristo. Él es la cabeza. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos que entender que la iglesia no es de nosotros. Y hoy hay gente, hermano, que se apodera de la iglesia. Y ya después del papá, viene el hijo, y después del hijo, hermano, y hacen una cadena de nastía en la iglesia, hermano. Y... Cuidado. Un día le vamos a dar cuenta al Señor. Entendámonos. Y dijo, dijo este, dijo Onan, dijo, no va a ser descendencia mía. No, entremos en detalle. Pero fíjese, ¿y qué hizo Dios? Miren, verso 10. Y desagradó, desagradó, ¿en quiénes? En ojos de Jehová, lo que hacía. Ay, Dios. Y a él también, miren, dijeron en Guatemala, ish, camica. Ja, 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 ja. ¿Eh? Porque como nosotros tenemos muchas tribus en Guatemala que hablan diferentes, este, ahora ya les consideran idiomas, no, este, no dialectos. La Real Academia de España les considera, casi me metió un problema una vez que yo fui estos días y le dije, el dialecto no me gobra de ese idioma. Perdóneme, hermano, le dije, idioma le dije. Ay, dice Nishikami, les cortó, hermano, porque la vida no era, Dios se las quitó. Mató a él, ¿verdad? Mató a Onan. Porque ellos, dice que no, no agradaron a Dios. Entonces, hermano, cuando nosotros no hacemos lo que Dios nos manda y no corremos legítimamente, mire, Dios nos aparta del camino. Ay, Dios, ayúdanos. Que Dios nos ayude. Fíjese bien. Verso 11, y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezcas él a mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos, y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Le prometieron, ¿verdad? Vas a levantar descendencia. Tengo un niño pequeño, cuando crezca, espérate que sea hombre y te lo vamos a dar. Sigamos leyendo, porque esto pasa hasta en las mejores familias. Que Dios nos ayude. Pasaron muchos días y murió la hija de Sua, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timar y él y su amigo ira en la duramita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, aquí tu suegro sube a Timar a trasquilar sus ovejas. Entonces, se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y arrebosó y se arrebosó y se puso a la entrada de Naín junto al camino de Timar porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. ¿Cuántos años esperaría esta mujer por Sela? No dice, pero esperó vestida con su viudez y mire, la promesa no llegó. Por eso la Biblia dice que no hagamos promesas que no cumplamos. Hermano, hay que caminar legítimamente, aquí está mi vida, úsame, metámonos sobre la cobertura. Mira, hermano, el testimonio que tengo yo de la iglesia han salido ocho familias pastorales. De las ocho, cuatro están en funciones, pero cuatro salieron por la puerta y por el púlpito. Ahí los bendecimos, hermano, ahí les pusimos la mano, oramos por ellos, fuimos a unos, los instalamos, a otros les dimos para que llevaran y ahí les dimos la bendición y hoy día son prosperados porque se fueron a la cobertura. Habían otros cuatro que tenían ministerio para pastor y qué creen que pasó, salieron por la puerta de atrás, se fueron, hermano, y empezaron y le dieron. Hoy no hay ni rastro de ellos porque la cobertura es importante, el someternos es importante, el salir de casa es importante, creerle a Dios es importante, aunque nosotros lo miremos y decimos, ay, pero si es una mujer y qué tiene, y acaso no tiene la sangre de Jesús, pues, aleluya, no en Cristo dice la Biblia que tanto el hombre y la mujer son iguales, ya no hay diferencia entre mujer y varón porque un montón de gente se pelea, dice que a la pastora un día por ahí la pararon, pero yo no acepto que una mujer sea pastor, y si que le digo a él, pero tú todo está todo, mira lo que estás haciendo, yo por eso te voy a hacer un oficio y me gustó lo que la pastora dijo, porque dice que por ahí había un muchachito que le reclamó allá afuera, por aquí, ¿cómo que usted es pastor? y aquí, ahí hay, y le dijo, pero tú eres hombre y no que mira cómo tú andas y yo pues yo tengo que hacer el trabajo que tú no haces, vaya, dije, palabras sabias, esa es para mí, dije yo, esa me la he hecho, mire que Dios lo ministra a uno, hermano, de veras, aunque la persona no pensó y a él se le olvidó, pero a mí no, a mí me ministró eso y se me quedó, hermano, aleluya, gloria al Señor, no tengamos en poco la cobertura y a este se olvidó de la promesa y aquella esperando al mentado cela y no llegaba, verso 15 y la vio a juda y la tuvo por ramera porque ella había cubierto su rostro y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Y él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Aleluya. Este juda era tremendo, primero se fue y se casó con una cananea, después va y le pide favores y le dice, te voy a dar un cabrito. Ay, mire. Hermano, yo digo, con esto está escrito en la Biblia porque se quedó escrito en la Biblia. ¿Qué propósito tiene Dios con nosotros? Sigamos leyendo. Luego, verso 19, se levantó y fue y se quitó el velo de sobre sí. No, perdón, 19. ¿Qué prenda te daré? 18. Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo sobre sí y se vistió las ropas de su viudez y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo de la Dulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer pero no la oyó y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Nahín junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. ¿Y qué fue lo que entregó? Entregó su pertenencia. Mire, entregó su cordón su báculo y su sello. Ay, Dios eterno, hermano. En otras palabras, firmó, le firmó a la mujer. Yo te firmo, le dijo. Hermano, pero nosotros sabemos que eso es pecado. Nosotros sabemos, hermano, que una relación fuera del matrimonio es pecado. Nosotros lo sabemos. Por eso, hermano, hay que correr la carrera legítimamente. Por eso la Biblia dice que nos debemos de guardar de todas esas cosas, de todos esos pecados que no vamos a entrar en detalle, hermano. Pero hay que guardarnos. Hay que correr legítimamente. Y él entregó todo, hermano. ¿No le dio usted que dice que el hombre que se llega a una mujer casada va como el güey al degolladero para ser matado? Y después, hermano, le sacan el chal. ¿Cuánta gente está metida en hinchar su porro? ¿Cuánta gente está metida, hermano? Y mire, y traen un fracaso a su familia. Yo no digo porque tal vez aquí alguien haya y le voy a decir porque yo no hablo por usted, yo hablo por mí. ¡Ja! Hermanos, porque yo estuve metido en un problema de esos antes de venir a Cristo. Antes de venir a Cristo, como yo no tenía el Señor la Navidad de Venezuela. Y a los seis años, después de que nació la criatura, hermanos amados, me dan chal su porro y yo pagaba, yo pagaba y todo lo que pagaba no me tomaron en cuenta. Mi matrimonio desquebrajaba, nos íbamos a divorciar, todo estaba malo. Y me llega la cuenta, hermanos, como yo en aquel tiempo ganaba casi 12 mil dólares en los noventas de salario. Yo tenía un buen salario cuando el mínimo era 425, más bonificaciones, casi ganaba 18 mil, 20 mil dólares mensuales en una compañía que generaba 5 millones de ganancias al año. Y como ganaba antes, me llevaron a corte, hermanos, y así que mi primer pago era de 45 mil dólares. ¿Cómo la ven? Porque la Biblia dice que el que se llega a mujer casada es matrimonio, se mete el problema. Pero vine a Cristo y empecé, hermanos, a orar. Señor, perdóname, Señor, ayúdame, Señor, aquí. Y me decía mi esposa, no, me decía, no eres por eso, no vas a recibir eso, hermanos, y pagamos. Nosotros pagamos, yo digo nosotros, porque mi esposa también, aunque ella no tuvo la culpa, más de 100 mil dólares de charlas por pagamos nosotros, por 18 años, por 18 años. Y fue una devastación económica en mi familia, en una situación difícil, hermano, hermano, que trae unas consecuencias graves en pecado. Y me decía mi esposa, no, y hermano, y la cuenta seguía, como eran 45 mil, yo no lo pude pagar ni un solo. Y la cuenta subía, y el impuesto subía, y hermano, yo pagaba, y los impuestos del año, hermano, que venían todos, iban de decir, nada llegaba. Y llorando a Dios, Señor, perdóname, yo sé, Señor, que yo fui allí, Señor, ayúdame, ten misericordia. Y el muchacho creciendo y nos visitaba, teníamos una relación hasta que llegó un tiempo, hermano, que ya no pudimos. tuvimos que romper la relación y le voy a contar por qué. Porque el asunto es que el muchacho, como mi hijo, él llegaba a casa y ya tenía nueve añitos, nueve añitos tenía, y mi esposa lo traía, lo llevábamos a los parques y todo. O sea, nuestra relación ya en Cristo se relacionó y todavía empezamos a cuidarlo. Pero un día, él inocentemente me dijo, dice mi madre, que te va a hacer la comida más sabrosa que tú quieras, pero te espera en la casa tal día y a tal hora. Y mi esposo y yo, me dijo, ah, me dijo mi esposa, se acabó la relación. Claro, se tenía que acabar la relación. Así que empezamos a guardar distancia. Y un día, cuando él tenía como 17 años, no, 18 años, me llamó. Y me dijo, bueno, me abandonaste, me dijo, ahora ya llevas más de 8 años, que solo me hablas y no hay visita. Pero a él nunca le dije por qué, ¿verdad? Porque era un niño en aquel tiempo. Y me dice, nunca me has dado nada. No, mi hijo, le dije, si te he dado, te hemos pagado, entonces te he pagado todo. No, mandame pruebas, y yo por andar ocupado no le mandé pruebas, hermano. Y a las dos semanas me dijo, eh, viste a ser un mentiroso, no le mandaste pruebas. Hermano, y le dijo, no, mi hijo, perdóname, ahorita te las mando. Y llegué a la casa y agarré el paquete y se lo mandé. A los tres días es la llamada, hermano. La llamada de él, porque yo le había grabado su número de teléfono. Y usted vendía a mi hijo como es casa. No, me dijo. No es él, soy yo, la mamá de él. ¿Y qué le hiciste a mi hijo? ¿Por qué? No he dicho nada. ¿Qué pasó? Dice, este, y esa carta que mandaste, y ese montón de dinero que pagaste. Yo no he recibido nada, eso yo no sé nada, le dije. Entonces el gobierno se lo robó, le dije, pero él me pidió papeles y así que ahí están los papeles. Con el corazón en la mano, me dijo, no tengo nada, me dijo. Ah, bueno, que no tenga nada, es otra cosa. Le dije, pero que se te ha dado, se te ha dado. ¿Por qué traigo eso? Porque eso produce muerte, si no corremos legítimamente. Entonces viene él y el mismo muchacho fue a cancelarme el chazo por a los 18 años. Y me dijo, papá, ¿me pagas la educación en la escuela? Si te la pago mi hijo, le dije. Y eran como 11 mil dólares en la escuela y se graduó de farmacéutico. Pero me llamó otra vez la mamá, por favor, no le mandes el dinero porque anda usando marihuana. Y dicen que...